Amigos de Japan Tuning, el día de hoy modificamos un Kia Coupe con nuestro nuevo sistema híbrido Dual 2 en 1. Tengo que entrar con un carro Coupe, arribo la puerta, 100% original de fábrica, lo cerramos, cerramos el ángulo, abrimos, lo cerramos, presionamos un botón y la articulación cambia y la puerta trabaja en modo deportivo, modo blanco. Ingresamos bien, bajamos modo blanco y bajamos modo original con nuestro sistema híbrido Dual 2 en 1. y bajamos 4 3 4 ¡Suscríbete! 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 Vamos a presionar el botón Y lo ponemos en modo Lambo Abrimos la puerta Y se eleva De modo vertical Dejando su auto 100% modo deportivo